Gracias. 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 Lázate. Pasos cortos, pasos cortos. Pasos cortos, pasos de las piernas. Pasos cortos. 2, 2, 10. Preguntadera. Preguntadera. ¡Jalt! Frente del. Frente del. Frente del. Frente del. Desplazate. Tengo frente, ¿bien? Vamos, Tavo, vamos. Lateral, lateral, saca los pasos, lateral, estiro. Oscar. Eso es, por favor. No debe de estimársela a su compañero, si pega su pecho con él, eso es lo que quiere. Otro punto. Igual cuando elige el lado, yo tengo que seguir como de frente a él. ¿Ya? Me muevo ya con un peso lateral. No, ahora. Ni raro. Se lo que, se lo que. Bueno, o sea, es la de afuera. Es la de adentro. ¡Aaah! La cadera. La cadera. ¡Ah! Otro rostro. Tengo un corte para... Tengo la cadera, te faltó lateralidad ahí. Bien, no veas un pecho, vea la cadera. ¡Hut! Tres, dos, ¡hut! Tengo la cadera, tengo la cadera. Tengo el otro, ¡hut! Tengo un corte para... ¡Hut! Tengo un corte para... ¡Ya estamos! ¿Estás listo, ¿sí? ¡Vamos! ¡Hut! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!